¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? Y llamar en tiempo de necesidad Hacer tu voluntad, sueño y anhelo Me rindo hoy ante tu altar ¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? Y llamar en tiempo de necesidad Hacer tu voluntad, sueño y anhelo Me rindo hoy ante tu altar Establece tu orden Y vengo vierna a mi casa Toma mi corazón Siéntate a reinar Te declaro Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad ¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? Dios del Cielo ¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? ¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? ¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? Toma mi corazón Toma mi corazón Siéntate a reinar Te declaro Señor Señor Dueño de mi vida Establece tu orden Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Vengo vierna a mi casa Toma mi casa Toma mi corazón Toma mi corazón Y siéntate a reinar Te declaro Señor Te declaro Señor Dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Establece tu orden Vengo vierna a mi casa Toma mi corazón Tómame tu corazón Siéntate a reinar Teme claro Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Establece tu orden Pero ven, gobierna en mi casa Tómame un corazón, Señor Siéntate a reír Te declaro, Señor Y duele mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu orden Establece tu orden Mi vida no será igual Establece tu orden Mi vida no será No será Igual No será 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 No será